Mañana viernes 22, a las 20 horas, va a visitar la ciudad de Ballesteros el diputado nacional Javier Preto y viene como para darle continuidad a aquella primera reunión que productores autoconvocados generaron hace unos meses atrás que también derivó luego en la visita del subsecretario de Lechería Alejandro San Martino. Bueno, en esta oportunidad el diputado Preto viene a comentar a los productores lecheros locales y de la zona sobre cómo ha ido avanzando el trabajo legislativo en función de buscar una solución definitiva al problema que ellos tienen y en este caso va a traer un proyecto de ley que ya fue presentado a la Cámara de Diputados sobre una situación coyuntural para un auxilio inmediato y también va a comentar sobre el proyecto que tiene para darle una solución de fondo a la problemática de la lechería, institucionalizar el producto, lograr un precio de mercado y un montón de situaciones relacionadas con el sector que está hoy bastante afectado. Bueno, en este caso nos va a acompañar también los legisladores provinciales, la legisladora Soher de Zucari y Darío Capitani porque también van a estar invitados los presidentes de los consorcios canaleros y camineros de la zona como para ver qué situación se puede lograr para mejorar, como vos bien dices, al sector lechero que está ya complicada su producción y su rentabilidad, se le agrega este problema de la lluvia. En este caso en particular yo creo que lo tiene muy conocido ya que el actual diputado Preto en su momento fue intendente de La Carlota por 12 años y sufrió una inundación del desborde del río Cuarto y demás, o sea que en este aspecto yo creo que está trabajando sobre una situación que tiene conocida y que va a ver si a través de los legisladores provinciales se le puede generar una solución o al menos un paliativo a este otro inconveniente que decíamos que hoy también sufre el sector lechero que es no poder sacar su producción.